Por una senda estrecha que andaba yo, ahí aún le extraño ver, la carga que llevaba me mostró, era una cruz que conocí. Ven, trae tu cruz y sígueme, oí su tierna voz llamar. Negarle nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. Clame al Señor Jesús y él me habló, sus manos lastimadas vi, las huellas del desprecio que sufrió, sufrió por redimirme a mí. Ven, trae tu cruz y sígueme, oí su tierna voz llamar. Negarle nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. La senda sigo que su fin tendrá, en gloria, eterna paz y amor. Dios, Dios por la cruz corona me dará. Ven, trae tu cruz y sígueme, la senda sigo que su fin tendrá. Por eso, tierna voz llamar. Negarle nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. No, 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 no. ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo santa luz? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar, si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar, para qué pecar, para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar, para qué pecar, para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar contra el mal? ¿Para qué pecar contra el mal? Pues Jesús prepara a sus santos ¿Para qué pecar contra Dios? 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 Sabías lo que decías de un Señor Jesús que me salvó. Más ahora entiendo que Él es muy bueno, que yo le entregue todo mi amor, verdad. Y a ti también Él te salvó. Si tú ya vienes, como yo entiendo que debes darle tu corazón. Ahora mismo, vente conmigo. Si quieres entrar tú a la mansión. Porque Él nos dice, yo soy el camino. Y puedo darte tu salvación. ¿Qué te parece? Si Él hoy viene y no tuviera tu salvación. Lamentarías y lloraría. Y no por eso Él daré ascensión. Verdad, verdad, que a ti también Él te salvó. Si tú ya vienes, como yo entiendo que debes darle tu corazón. Señor. 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 Decirte, Señor, lo que siento, la tristeza tan honda de mi corazón, quisiera estar cerca, decirte al oído, decirte que te amo, bendito Señor, y llévame, oh Cristo, y llévame, llévame Señor, junto a ti, llévame, oh Cristo, y llévame, que nada en el mundo me aparte de ti, quisiera ser tuyo Señor, Señor Jesucristo, siempre ayudado por ti lucharé, si tú me iluminas, en ti yo confío, hasta que tú vengas, bendito Señor. Ahora, Señor, que me encuentro a tu lado, huyó la tristeza de mi corazón, tu amor, tu amor satisfacer, tu amor me ha llenado, por eso te amo, bendito Señor, llévame, oh Cristo, sí, llévame, llévame Señor, junto a ti, llévame. Oh Cristo, sí, llévame, que nada en el mundo me aparte de ti. Si el vos sigue, sigue adelante, de triunfo en triunfo, por tu Señor. Sigue adelante, y no desmayes, que allá te espera tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo por tu Señor Sigue adelante, sigue adelante, mira valiente a tu Salvador Siendo soldado de Jesucristo, lleva el escudo de fe y amor Toma el apresto del Evangelio, que va contigo tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo por tu Señor Sigue adelante, sigue adelante, mira valiente a tu Salvador Si estás triste y agobiado Con tu mirada eres el Señor A consolarte, viene a tu amparo, lo ha prometido tu Salvador Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo por tu Señor Sigue adelante, sigue adelante, mira valiente a tu Salvador A solarte, sigue adelante, mira valiente a tu Salvador En el silencio medito, en el silencio medito Contempló, su divino esplendor Lo siento, lo siento En el fondo de mi alma El medio de la calma Tú me hablas Señor A veces, cuando en pruebas me encuentro, clamo a ti, tú me ayudas Señor. La voz del Señor del aliento, al momento yo lo siento, a mi Consolador. No te alejes, Señor de nuestro lado. Mira este mundo lleno de maldad. Tú sabes que vivimos en el mundo. No somos del mundo, este no es nuestro hogar. Un pastor iba guiando un rebaño. Una oveja celeste la vio, y como vio que no estaba, resto se fue y la buscó. El pastor era Jesucristo, y a lo lejos de mi sol. Su pobre oveja extraviada, enferma y también quebrada. Esa oveja fui yo. Ahora soy feliz, porque Cristo me salvó. Perdido en la maldad, Jesucristo me encontró. Oye una voz que decía, ven que te vengo a buscar, si te encuentras muy cansado. Muy cargado y agobiado, ven que te haré descansar. En el Salmo 23. Un pasaje escrito está. Un pasaje escrito está. El me hará yacero. El me hará yacer, junto a rollos de reposo. Mi pastor, mi pastor. Mi pastor me hará dichoso, y me dará de beber. Ahora soy feliz, porque Cristo me salvó. Perdido en la maldad, Jesucristo me encontró. Perdido en la maldad, Jesucristo me encontró. Perdido en la maldad, Jesucristo me ha gustado. Ven que te vengo a buscar. Si te encuentras muy cansado, muy cargado y agobiado. Ven que te haré descansar. Cuando aquí en este mundo termine, la jornada que me salvador. Señor, nos mostró con su amor tan sublime, como el Hijo bendito de Dios. Que momentos tan sin igual, cuando miro de Cristo su paz. Cuando todos los redimidos, le oremos por la eternidad. La venida de Cristo se acerca, las señales cumpliendo se están. Las naciones se encuentran en guerra, se ha perdido en el mundo la paz. La venida de Cristo Porque Jesucristo decía Cuando aquí en este mundo habitó Que este mundo lo destruiría Por mandato divino de Dios. Que momentos tan sin igual, cuando miro de Cristo su paz. Cuando todos los redimidos, le oremos por la eternidad. Música Música Te ofrenda tu dolor, está en el altar. Música Te manda el Consolador Música Si querrás bendición, dale tu corazón, sin reserva alma y cuerpo al Señor. Música 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 Con cuán grande amor, nos amó el Señor, quien podrá nuestro gozo quitar. Música 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 Yo recuerdo que me hablabas del Señor, y eso tengo en mi ser la salvación, yo soy feliz, con este amor, quiero vivir, quiero gozar. Quiero gozar, cuando mi madre los consejos me dejó, que le sirviera al Señor mi salvador. En este día todo el mundo tiene paz, por estas madres que le sirven al Señor. Que no se cansan y le cantan al Señor, firmes hermanas que adelante va el Señor. Yo soy feliz, con este amor, quiero vivir, quiero gozar. Quiero gozar, cuando mi madre los consejos me dejó, que le sirviera al Señor mi salvador. Soy bautizado como mando el salvador. Que grande gozo siento yo en mi corazón, y a mis pecados los borró mi salvador. Quiero llegar puro y limpiar su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudando de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruiría mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo. No miro más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde el amor, quiero llegar puro y limpiar su mansión, seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. Ayudado de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo. Hoy te invitamos amigo, a gozar dicha eternidad. Si nos desprecias le digo, mañana tarde será. Decídete, decídete, las puertas se cerrarán. Decídete, decídete, aún abiertas está. Mirá, la hora ya viene, cuando quieras aceptar. Muy triste, muy triste, muy triste y muy lamentable será mirarte y llorar. Decídete, 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 las puertas se cerrarán. Decídete, decídete, aún abiertas está. Alza tus ojos y mira, la dadiva de Jesús. Pide con toda tu alma, agua de vida y salud. Decídete, 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 las puertas se cerrarán. Decídete, decídete, aún abiertas está. Decídete, aún abiertas está.